Desde la vocería del representante de los usuarios de la nueva EPS, se está socializando el traslado de usuarios que provenían de Medimás para que sean atendidos en la Clínica Santa Cruz. Esto obedece a un contrato que han firmado las dos entidades. Allí la atención es Medicina General, entre otros. A partir de hoy, mediante un convenio, un contrato que suscribió nueva EPS con la Clínica de la Loma, van a ser atendidos en la Clínica de la Loma. Todo lo que es el primer nivel. Segundo o tercer nivel, lo van a atender en otro sitio. Los medicamentos que van a recibir aquí, en esta Clínica de la Loma, van a ser entregados en la calle 14, en Ofimédicas, ahí abajito de la librería El Profe. Los medicamentos que le ordenen los médicos en la Clínica de la Loma, que están fuera del POS, como son los MIPRES, alto costo, cáncer y todas esas enfermedades, tienen que seguir siendo autorizadas por la nueva EPS en la calle 10 y los medicamentos van a ser reclamados en éticos. En la carrera novena, 5.58. Torres Triana además indica que la prestación del servicio tiene unas áreas específicas y se irán ampliando a medida que pase el tiempo. Se irán a brindar otros servicios, pero a su debido tiempo se estará informando cuando ya la información sea oficial por nueva EPS. De los trasladados de Medimás llegaron a la nueva EPS 6.500 usuarios. Esas personas que son las que pagan, que fueron los que trasladaron los 6.500, son los que van a ser atendidos en la Clínica de la Loma. El régimen subsidiado, vuelvo a repetir, siguen siendo atendidos en el hospital. Los que venían de Medimás, que son del régimen subsidiado, van a seguir siendo atendidos en el hospital como se viene prestando el servicio y los medicamentos se les van a entregar en la calle 14, en Ofimédica. La atención de los niveles 1 y 2 dependen del contrato, pero por lo general la atención se hace en las urgencias, medicina general, medicina interna y para el segundo nivel los contratos que tenga la clínica. Con procedimientos más complicados y los subsidios, todos se atienden el hospital y se hace allí por orden del Gobierno Nacional.